La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla, La Mancha y Ecologistas en Acción criticaron este pasado fin de semana en Albacete la lentitud de la reforma de la Ley de Caza Regional que ya cumple un año de su aprobación. Tenemos una ley que se ha hecho totalmente de espaldas a una realidad social que hay en nuestra región. Se hizo de una manera muy concreta para beneficiar a un sector muy concreto, incluso dentro del propio sector cinegético, cual es el de la caza intensiva, y a partir de ahí se construyó una legislación que es muy dañina desde muchísimos aspectos. Hernández ha recordado que García Paje se comprometió a derogarla o modificarla profundamente. Ocho meses después, esta ley que no contenta a empresarios del campo, propietarios de explotación cinegética, empresarios del turismo rural o ecologistas, sigue vigente. Estamos incumpliendo los prazos para modificarla porque el Gobierno regional se estableció como objetivo una modificación inmediata de la misma y que los trabajos que se están llevando a cabo a través del grupo de trabajo que creó la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pues van demasiado lentos y eso es una situación preocupante para nosotros. La plataforma no confía en que el Gobierno de García Paje sea capaz de realizar una nueva ley antes de la temporada 2016-2017 que haga de la caza una actividad compatible con la conservación del medio natural, con el uso público del monte y con el bienestar animal. No contiene ningún elemento prácticamente positivo y todos los elementos que ha ido incorporando han sido elementos que nos han retrotraído un modelo de gestión cinegética en algunos casos ya de épocas pasadas y en otros casos hacia una intensificación y una limitación hacia otros usos que hacen que la caza y el resto de usos en el medio natural se convierta en un escenario de incompatibilidad incluso. Hernández asegura que el Gobierno regional debería plantearse algunas soluciones de urgencia, al menos hasta que se decida a crear una ley nueva.